También le damos los buenos días a nuestro compañero Ernesto Cornejo que nos saluda desde la sala de redacción de Noticiero Hechos comentándonos también de un lamentable hecho, una lamentable noticia un feminicidio que se dio en el Departamento de la Libertad Buen día Ernesto Así es Lorena y amigos televidentes, un gusto saludarlos gracias a usted que amanece informándose con Noticiero Hechos y es que le tenemos que informar de un hecho lamentable y es que nuevamente las autoridades de nuestro país han registrado un feminicidio esto se dio específicamente en el Cantón El Palmarcito en el Puerto de la Libertad de acuerdo a las investigaciones se trata de una pareja de jóvenes que estaban discutiendo al interior de esta vivienda que usted tiene en sus pantallas la situación, ¿a qué se dio? y es que de acuerdo a la información y a las personas que se encontraban cerca del lugar se tenía una discusión por ataque de celos ante esto pues la persona, el agresor de la víctima empezaron a discutir esto pues los ánimos empezaron a caldear hasta que él sacó una pistola y posteriormente le disparó en la cabeza provocándole inmediatamente la muerte al ver esta situación el agresor también se disparó en el pecho lo que provocó que muriera en el lugar hasta esta zona se hicieron presente las autoridades para poder iniciar con las investigaciones y pues como vemos el resultado estas dos personas pues perdieron la vida escuchemos parte de las declaraciones de lo que dijeron las autoridades que llegaron hasta la zona el señor Omar Alfaro en un pleito pasional que tenía con la señora Carmen Ayala en la discusión le hace un disparo en el rostro y dejándola lesionada al ver los familiares en esta situación intervienen al intervenir le dicen al señor este Alfaro de lo que ha hecho, que ha quitado la vida a la persona ya fallecida lo que viene le genera que él le dice me voy a quitar la vida yo también provocándose un impacto de bala en el pecho causando la muerte de inmediato es así como podemos descartar que no es un homicidio por pandillas o rencillas a esta como ya escuchábamos son parte de las declaraciones de las autoridades Lorena y amigos televidentes cabe destacar que según datos de la dirección de información y análisis del ministerio de justicia y seguridad pública de enero a agosto de este año se han cometido 84 homicidios si bien es cierto estos casos en comparación al año anterior es decir al 2019 representan un aumento esto de acuerdo a las investigaciones y al observatorio de Hormusa es decir en el periodo de cuarentena se registraron más que todo estos hechos es decir en los ocho meses que duró el confinamiento en el territorio nacional a causa de la pandemia del COVID-19 solo en este periodo se cometieron 56 feminicidios a nivel nacional una cifra bastante preocupante que han dicho las autoridades como vemos estas discusiones la joven tenía 27 años de edad lastimosamente pues perdió la vida a manos de su pareja es parte de la información que se ha registrado en las últimas horas y que se la estamos presentando a través de noticiero hechos Ernesto muchas gracias por comentarnos los detalles sobre esta noticia vamos a estar también atentos a las investigaciones y a las conclusiones a las que lleguen las autoridades correspondientes vamos a estar pendientes de los próximos enlaces y te deseamos un buen inicio de semana así es Lorena gracias y por supuesto estar pendientes a los amigos televidentes de la información en desarrollo una mañana bastante movida en diferentes puntos de nuestro país y es que las autoridades continúan verificando los protocolos de bioseguridad para evitar más contagios de COVID-19 retorno a la señal a los estudios principales Buen día